Dentro de él y su feria para la noticia doctoral, y bueno, pues yo espero que evidentemente con una actividad como la que lleva, o sea, arlandiana, para el año que viene, que es un año muy arlandiano también, 80 años de la muerte de Miguel Hernández, seguro que tiene proyectos. Y que bueno, que mientras yo sea director de la Fundación Miguel Hernández, en la de las puertas abiertas, para seguir contando con él, que además decidió en aquel sentido del XIX, tan pasado por algo, mejor dicho, en nuestro caso, pues también se hace por donde se le concedió la medalla al rey armandiano, junto con otros destacados armandianos. Y nada más, y a todos nosotros también quiero dar las gracias por vuestra presencia en este acto que con él mismo se cierra la primavera armandiana también, y bueno, esperemos que ahora que llegue el paréntesis del verano, podamos descansar, podamos preparar proyectos para el próximo otoño armandiano, y reiteraros mi agradecimiento por haber decidido estar hoy aquí, en vez de estar en la playa o en un centro comercial. Muchas gracias. Como Vicente Alisandre, Gabriel Zelaya, José Luis Cano, El Polvo de Luis, Manuel Morina, Vicente Ramos, etc. El hermandismo de todos ellos radicaba en una sintonía humana con Miguel Hernández, compatible con un conocimiento exhaustivo de la obra hasta entonces conocida y autorizada por la censura del poeta violano. Todos coinciden en resaltar la profunda huella que les dejaron las primeras lecturas o las imprescindibles visitas sobre Vuela, y buena de prueba de ello es su fidelidad en el tiempo armante, con continuados trabajos y no solo en las efemenides conmemorativas, los congresos internacionales del 92, del 2003, del 2010 o del 2017. El caso de Caso Marío Garcés es inisólico. Barcelona es de nacimiento, pero regalado de adopción durante su primera juventud, con lo que trató durante sus instancias, aquí, en la capital de la Vega Baja, a personas muy importantes en la vida de Miguel Hernández, como a su hermano Vicente, a su mujer, Josefina Manresa, al abogado José Martínez Arenas o al poeta panadero Carlos Temón. Su primer artículo sobre el odio grano es de 1968, cuando su autor contaba con 25 años de edad. Dos años después preparó su tesis de licenciatura sobre Hernández, tesis que tuvo la generosidad de regalarme hace ya tres años. La tesis de doctorado sobre Quevedo le proporcionó un imprescindible conocimiento de las letras del siglo de oro, que ha sabido utilizar posteriormente en sus trabajos sobre el rayo que no cesa y su conexión con el petroquismo, una de sus principales líneas de investigación, junto con la de la relación de Hernández con los toros, especialmente como tema poético al que ha dedicado dos monografías. Quisiera destacar que el Magisterio de Barcés, en los diversos centros educativos por los que ha dejado lectores con tumaces de posé y discípulos, en institutos de educación secundaria, en la Universidad de Barcelona, en la Universidad de López de Tarragona, en la de León, en donde concluyó su carrera docente como catedrático de literatura española. Digamos que todo esto no solo ha limitado, no se ha limitado solo a dar sus clases y a hacer sus investigaciones. Ha sabido, especialmente en León, impulsar congresos y encuentros científicos que han profundizado en figuras señeras de las letras castellano y oralesas. En las más de 300 páginas y 19 capítulos que comprenden el volumen que presentamos esta tarde, se compendian los frutos más granados de los más de 50 años, así se dice pronto, de trayectoria como estudioso armandista de María Barcés. La mayoría publicados anteriormente, pero que para esta ocasión han sido ampliados y revisados. Se incluyen también cinco estudios inéditos. Podemos leer capítulos como el dedicado al examen de los ecos y las voces del modernismo de Rubén Darío, Amado Nervo, y Julio Orell y Reixit en Armandes, pasando por las influencias de Nicolás Guillén, Octavio Pá, César Vallejo, Raúl González Tuñón, Pablo Neruda, Albal Guzmán. Las referencias de tipo chino, arábico y clásico en la obra armandiana, un interesante trabajo a esta hora y me dijo sobre la adolescencia de un amuno en Armandes y en Ramón Sijé, un magistral comentario de la cerebro de Quía, una grosa fotografía en la que aparecen Miguel Armandes, Julio Arroyo y Antonio Paricio en Barcelona en enero del 37, el sugestivo trabajo sobre una antología poética publicada en 1940, Musa Revivida, con poemas escritos por presos, los ecos de Armandes en la poesía de Reyn Berroa y en el teatro de César Roquequera, dos reseñas a otras tantas publicaciones armandianas, y un capítulo final con un listado de publicaciones de Barcel sobre el poeta liberal, que resulta asombroso y da la medida de su dedicación armandiana. Seis libros publicados entre 1975, que es el primero en ese, y en 2017, tres ediciones entre 2002 y 2015, diecinueve estudios recogidos en libros entre 1975 y 2018, dieciocho artículos en revistas entre el 74 y 2019, cinco prólogos a monografía sobre el poeta, tres reseñas, una edición didáctica de la poesía de Armandes, y dieciséis artículos de tipo divulgativo publicados entre 1968 y el 92, sin contar las innumerables conferencias, ponencias, charlas, etc., ofrecidas en todo tipo de encuentros, simposios, congresos, etc. Además, me parece importante resaltarlo, Barcel es un reconocido especialista, entre otros, de Quivero, Rafael Alberti, Ángel Crespo, José Corredor Mateos, Dionisio García, o el recientemente fallecido, Jesús y Lato Tundido. Quiero terminar con un testimonio personal. He avanzado que conocí a Barcel en marzo del 92, durante el primer congreso internacional dedicado a Armandes, con motivo del 50 de la que de su muerte, en uno de los claustros del Colegio de Santo Domingo, donde estudié el poeta irolano, Barcel me presentó a Darío Cuchillo, y allí mismo se ofreció a dirigir mi tesis de doctorado. En ese momento, cursaba tercera de filología hispánica, en Deusto. En diciembre del 97, defendí en León la tesis doctoral, y seguí en contacto con Barcel, que sigue manteniendo la misma pasión e ilusión por la figura de Miguel Hernández, de la que buena muestra es ahora este libro que hoy presentamos. Testimonio de una pasión de vida entregada, al hermandismo militante. Quiero agradecer muy profundamente a José María Valocés, que haya aceptado nuestro ofrecimiento de publicar sus trabajos hermandianos, y seguir siendo fiel a ese rayo que no cesará, mientras haya lectores enamorados de nosotros. Muchas gracias. Aplausos. 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 ¿Qué se había censurado el libro? Y es que los autores no sabían, en fin, de las acometidas de la censura en sus libros. Y bueno, pues quiero agradecerle tanto a él, como a Graciela, como a sus amigos valencianos, que hayan hecho el gran esfuerzo de venir aquí, y sobre todo que haya querido presentarla en esta biblioteca, y quiero agradecer a la directora, a María Carmen Sánchez Mateos, la acogida y la hospitalidad, y a todos los aquí presentes también, el que estéis aquí, en un día como ya casi inicio de verano, y con este canal. Gracias. Bueno, muchas gracias, Aitor, y gracias a todos los que estáis aquí presentes. A mí me gusta muchas veces que las cosas no salgan como yo las había previsto. Considero que es un error. Yo creo que las cosas no tienen que salir nunca como uno las ha previsto, sino como las circunstancias nos, digamos, las circunstancias traen, ¿no? Y claro, yo no tenía previsto ver este libro. Y por tanto, voy a dejar aparte cosas que había escrito, que son lo que había previsto, para decir lo que yo no había previsto. Entonces, efectivamente, si yo tengo estas dos publicaciones, observo, una es del año 75, concretamente, salió en el mes de junio, y esta salió también en verano del 2020. Como él ha dicho, pues, bueno, van, si no cuento mal, no medio siglo, pero sí 45 años, entre el primero y el último. Entre ambos ha habido más libros, ¿no? Pero bueno, los dos son significativos, primero porque este estaba hecho, claro, si salió en junio del 1975, yo creo que acordé con el editor hacerlo seguramente en el 74, probablemente, ¿no? Yo recuerdo que era un profesor de Derecho de la Universidad de Barcelona que le había dado por ser editor, ¿no? Y entonces, consideraba que como estábamos en las postrimerías del franquismo, porque Franco, de la salida de este libro a la muerte de Franco, van cinco meses. Entonces, en ese tramo superfinal de la vida de Franco, había que echar el resto, había que publicar cosas que de alguna manera sonaran antifranquistas. Y entonces, claro, un día conocía a este editor y me dijo si tenía algo. Y yo digo, pues sí, Miguel Hernández, estupendo. Y él mismo, él mismo, yo le traje un título y este abogado, pues me dijo que ese título no era impactante, que había que poner una rosa y a mí este título, Miguel Hernández, corazón desmesurado, no es que me gustara mucho, pero bueno, lo puso él, lo puso él y también se encargó de sugerir de sugerir la patada, ¿no? Que bueno, la cárcel, etcétera, una rosa que significa, en cierto modo, socialismo, etcétera, ¿no? y ahora, era un editorial que nacía y tal como nació a los dos o tres años o cuatro, pues ya no funcionó. Y claro, las dos editoriales comparadas son muy diferentes, porque esta sí es un editorial especializada en Miguel Hernández, en el hermandismo y todo aquello que pueda vincularse directa o indirectamente con Miguel Hernández, aunque sea de manera lejana. Entonces, y luego también, claro, la diferencia es aquel señor, yo no lo conocía demasiado, ¿no? Aquel abogado se llamaba Penalba, supongo que debe vivir, y claro, a Héctor, que yo he conocido a su familia, gracias a que cuando él descendió en la Universidad de León su tesis de doctorado, pues, vivió su familia, nos honró, viviendo también a ver esa exposición. Y como él dice muy bien, en el claustro del colegio de Santo Domingo, allí nos conocimos, creo que tenemos algunas fotos, yo creo que tengo fotos, más que nada porque para nosotros, entre comillas, en cierto modo, ya como ídolo estar al lado de Dario Puccini, porque claro, nos aventajaba a mí en edad bastante, y bueno, pues yo creo que él me lo entró a todo lado de Dario Puccini, bueno, hicimos algunos fotos, habría que ver cómo podríamos tenerlas todas, pero sí, allí se acercó Aitor a mí y me dijo que bueno, que como persona que yo estaba más o menos vinculada, bueno, más o menos no, sino que había publicado ya cosas de Miguel Hernández que podría ser un director de tesis y para mí fue desde luego un honor, pero que yo no me daba cuenta en ese momento hasta qué punto lo sería, porque claro, si vemos aquel muchacho, entre comillas, aquel estudiante en lo que se ha convertido ahora en el mundo del hernandismo y en las publicaciones que tiene Aitor y sobre todo los impulsos que hace, las motivaciones, la gestión cultural en torno al hernandismo yo no podía imaginarme que esto ha superado toda cualquier expectativa que un alumno que hace la tesis doctoral luego esté al frente de esto y afortunadamente para Miguel Hernández pues tiene muchos años por delante y esto pues yo ya he dicho más de una vez que se iba a potenciar pero ahora estoy viendo que realmente se potenciar mucho más de lo que yo pensaba y mucho más de lo que yo estoy pensando ahora va a ser en el futuro y no lo digo así por hacer un elofo es que yo creo que por sus pasos contados se está viendo todo esto bueno entre estos dos libros también hay yo tengo documentación es lo que yo digo lo tengo apuntado pero no en fin yo creo que la universidad de Portugal simplemente se necesita una cosa informativa y nada más claro luego los congresos internacionales claro yo tengo toda la documentación y los últimos congresos a los que yo he asistido los dos últimos concretamente me los facilitó la fundación Miguel Hernández y por tanto también a Héctor que si no recuerdo mal fueron en la ciudad ucraniana del Harkiv y después en la ciudad brasileña de Rectífero estos son los dos últimos fuera de España entre ese primero y estos dos ha habido múltiples que he hecho evidentemente que lo tengo todo documentado ahora digo Miguel Hernández lo hubiera gustado no lo hubiera gustado hombre claro Miguel Hernández me lo ha dicho algo muy bien yo también digo muy bien porque esto no es mérito ninguno sinceramente cuando uno viene por ahí diciendo uy es que yo he hecho esto y esto otro bueno pues claro es que esto es trabajo sinceramente lo he dicho en muchos siglos esto es mi trabajo como otra verso claro si uno es fontanero pues hará trabajo de fontanero si es biólogo hará trabajo de biología pero eso no tiene mérito ninguno es propio de su trabajo lo que puede tener mérito sería si lo hacen más si lo hacen bien y yo no soy para decir si lo hago bien en cualquier caso yo estoy seguro de que Miguel Hernández no se hubiera dejado impresionar por si yo he hecho esto o lo otro o lo que iba a decir pero a lo mejor se hubiera interesado más por aquello que he hecho en pueblos en pueblos que no los conoce nadie que también y claro esto por eso una vez yo le dije a Héctor si tuviera tiempo que no sé si lo voy a tener porque me meto si no me hubiera en la vida si tuviera tiempo algún día me gustaría no hacer mis memorias porque esto es pretencioso pero sí contribuir a lo mejor a como Miguel Hernández por lo menos en la parte que a mí toca ha podido calar en clases populares de sitios desconocidos que no están ni en el mapa porque yo he ido a ellos ¿no? entonces de esto sí que estoy yo mucho más orgulloso de milar fortosamente la misma legislación de entonces es la de ahora el 30 de septiembre con efectos del 1 de octubre con motivo de su jubilación el gobierno de la república decretó real decreto a la unha homenaje nacional a unha toda España tenía que homenaje a unha entonces estos jóvenes se subieron a la porque si miramos antes del 34 no esta boca es mía respecto de unha cuando hubiera sido unha publicado todo pero claro se subieron al carro primero porque conocían a los no pero era el momento y entonces es a partir de entonces cuando yo creo que sí que bueno todos los textos que yo relaciono de Miguel Hernández y del SIGET sobre todo del SIGET y no los dije todos todavía me dejaban el tintero las cosas ¿no? porque si veo toda la obra del SIGET todavía que no pero fíjate típico esto que no has tenido para que se vea que siempre todo es manifiestamente mejorable y que yo este trabajo lo doy por válido en un 96% pero ese otro 4% todavía lo podría redondear y yo siempre y yo siempre hago esto cuando publico algo por segunda vez es decir nunca he publicado exactamente un trabajo mío que dice ah pues es que esto recoge tal recoge lo que no recoge lo que no yo he publicado tal pasa pero si la vuelvo a publicar lo que recojo no es lo mío sino lo mío enriquecido por lo que se ha dicho después porque me da vergüenza vergüenza ajena suscribir exactamente una cosa tal como la verga entonces bueno estos conceptos y cambios de una cosa por otra sin pretenderlo ahora me ha parecido muy interesante al margen de este libro mío esta observación que hace sobre el vernicar que él dice pero todo el mundo sabemos que existe un concepto que no es de ahora es de toda la vida que es lo políticamente correcto ahora se ha acuñado como políticamente correcto si mi amigo Ramón defiende esto que acaba de decir en un foro universitario lo echan en la puerta lo echan sencillamente porque está la universidad y la cultura colonizada por lo políticamente correcto si se ha dicho que esto es guernica tú no puedes decir o cabos porque si lo dices vas a pasar como un excéntrico como un tío que no sabe lo que se dice y por qué porque les vas a alimentar la plana porque eso realmente supondría echar abajo todo un discurso hecho después de décadas y esto no serías creíble serías este hombre que viene de tirar esto cuando está aprobado no está aprobado como tú me dices no está aprobado que esto sea regría pero eso va a decir por ahí algún foro y verás como no tienes ningún éxito al contrario te diría que eres que estás desenfocado que no tienes ni idea etcétera etcétera no es un recuerdo que yo tengo diga sí un pequeño punto bueno yo soy mi abuela era hermana era soy sobrino y reconocido y acabo de pedir un pequeño detalle a propósito que resulta pues que era republicano de derechas fue discutido a cortes y terminó en la constitución terminó la guerra y entonces él es de derechas pero republicano no fue ya lo mismo que fue antes porque la república viene a propósito de esas precauciones es decir él en fin el republicano de la derecha republicana de Maura ahí está la carta que le dio a Rubén Hernández para presentarse ante cuando conoció y luego pues a la voluntad habiendo sido de todo antes de la guerra alcalde de Olimuela diputado a Cortés declarado el colegio de Abogados un hombre que me pues ya después ya no fue declarado el colegio de Abogados ya la policía loca ya él se alejó o la dejaron por aquello de que era republicano de los puestos de esos contrastes que se originan en la persona que le pilla todo y hace lo que de este puente no le pasó nada bueno no le pasó nada en el hilo suyo a la que estuvo a punto de ser paseada en el periodo del terror no le pasó nada porque su hermano lo saca y luego pues luego pues eso cuando haya un libro que le imputa que no haya hecho suficiente o bastante para salvar o sacar de la cárcel a la juventud pero es que ya no era lo mismo no tenía ya el poder que tenía no tenía que ir con mucha cartera lo que pasa es que en Nueva York directamente Martínez Aremas formaba parte de la entraña de la ciudad de la entraña es decir no había ni una sola persona que no supiera quién era quién era y dónde vino porque eso yo no sé cualquier persona te decía don Martínez Aremas vive en tal sitio en tal calle en tal sitio lo sabía todo el mundo porque la historia la intrahistoria de Orihuela no se había olvidado tiene pero claro tenía una cautela en ese momento y bueno no sé si para terminar pero voy a decir una cosa que habrá que creer me tendrán que creer yo cuando he entrado en la estación allí hay un lugar he hecho la foto allí está Miguel Hernández una foto de Miguel Hernández jovencito con una especie de americana y con una camiseta digamos a rayas como si fuera de marilero vamos a ver que es así no vale pues esta foto tiene también una historia que tiene que ver conmigo yo lo digo por lo primero que tiene que ver conmigo es evidente que esta foto está también conmigo Gracias.